Antes de que amaneciera De quererte por las tardes de mañana sin llamarte Tú me enseñas que se puede querer lo que no es Tropezamos de repente como en un nuevo 11S Sonreíste a quemarropa contra el filo de mi boca Y susurraste que el pasado solo es como un día malo Y la lluvia abrió las puertas de mi vida en tu forfiesta Tú me enseñas que se puede querer lo que no es No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar cómo llegué hasta aquí Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede querer lo que no es Siempre fui poniendo parches, pegando segundas partes Hasta que me demostraste que no quiero olvidarte Tú me enseñas que se puede querer lo que no es No consigo recordar por qué motivo me fui No consigo recordar por qué motivo me fui Se puede querer lo que no es Se puede querer lo que no es Se puede querer lo que no es No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar por qué motivo me fui No consigo recordar por qué motivo me fui Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede querer lo que no es Tú me enseñas que se puede querer lo que no es Tú me enseñas que se puede querer